Música 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 y en el mismo momento en Nafarro era un lugar donde se muestran a la Virgen de la Virgen de Nafarro. En Nafarro era una vez que se tuvo que comprar el gobierno de todos los radios de Nafarro. y en el gobierno de la ciudad, se quedó en la causa de la guerra. Y en la importancia de que en su delegación, en la ciudad de la ciudad, en la ciudad de Pedro Sánchez, en la entrevista de la ciudad de Pedro Sánchez. pero si no lo decimos, si no le decimos el presidente. Y si no le decimos, si no le decimos, si no les decimos. ¿Qué es lo que dice el gobierno de la política? ¿Qué es lo que dice el gobierno de la política? decentemente por los colegンド del partido Black note. Ese es que 사람이 muy importadas porと思います por A dictatorsos futuros tiempos y creamos que nobre하게 anti-tropelaje de la cotidiana y generalidad. Gobierno quien gobierne, las pensiones se defienden, las pensiones se defienden, las pensiones se defienden. ¡Votate! 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 ¡Vamos! 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 ¡Auvera! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Pero, escucha! ¡Pensionistas en lucha! 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 ¡Pensionistas! ¡Pensionistas en lucha! 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 Bueno, y para no alargar, tenemos aquí a dos compañeros que van a leer el comunicado. En castellano, Goldo Méndez de Bilbao y en euskera, Anamari Ordoñez Urcullu de Bernica. Ahora la compañeros. ¡Obera! 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 A ver, me están diciendo que todavía hay mucha gente que está bajando. No sé si esperamos dos minutos a leer el comunicado o empezamos. No, vale, pues entonces empezamos. Gau, Agustuak, Emeretzi, Bilboko, Aztenagozean, Iaz Besala, Bilboko, Eta Bizkaiko, Migiaka, Pentsiodun, Berrino, Atera Gara, Kalera. Konpartsietako pideakene gurekin daude. Eta baita. Asturias. ¡Cantabria! ¡Eta erriuzako beste pentsion batxupere! ¡Ezgerra denoi! ¡Emeretxiginageteko etengareko borrokan! Larogei zei aztelen dara matxagu konzentrazioetan Euskaldeko eta Errialde Maiako manifestazioi ugari egit ditugu Salantzabarik mobilizazioin guzti hauekin Zenbait lortu dugu Baina olaindik oso hurrun gauden Pentsino guztiak eta beti dago Publikoa, duina, bidezkoa Eta naikoak izan daitezen bermatzetik Mila larogei euroko guntziengo Pentsioa eskatzen dugu Genero arrakala gainditze aldera Pentsionista baurerat Pentsionista baurerat Pentsionista baurerat Pentsionista baurera Pentsionista baurera Haurera Pentsionista baurera Haurera Haurera Horain dit ez dugu Mila berreun euroko langbide arteko Gutxiengo soldatarik lortu Esta precarietatiarekin amaitzea, lan postu nuenak ahil bidetuz, lan milen bizitzak baldintzak obetuz, eta seguritate sozialeko diru kutsaren zarrerak nabarmen geitzea. Eta, emakumeek, pentsio basuenak jasotzen jarraitzen duten. Izan ere, ezai honartu etxean egindako dana. Esta, eskutuko dana, gardiketan, nagusiak zaintzen eta abar egindako dana. Egoera honet, pobreziaren atarira eramaten ditu kasu askotan. Naiz eta, dure mobilizazioa arrakastatxuak izan, aurrera bedira dugun egoera, ez dada toene itxaro pentsuak. Finantza mundua, partidu batzuen onarpenaz, eta patronala, egin alak, egiten ari dira pentsio burriko eta duinak ezbermatzeko. Eta, ingoradik izan ez desaten. Pentsio privatuak buntzatu nahi dituzte, eta ez duten ari dandiren soldaten, ingoreadik eta lau balditze, obekuntzatik. Bi mila obeiko puntakilean, euneko 0,8-a bostera, bueltatzeko arriskua ez da indar gabetu. Gobernuako retarako, aztia izan badu, bada ere. Madriken, Pedro Sánchez-en, jardueneko gobernuak, iaez ere egin gabe dago. Eta horrela, jarraitzen badu, datosen hilabetetan, arrisku hori, areagotua. Beste alde, eusko jaura hitza, aspie dituran diekin, itxututalago, eta lehentasun hori, du maldini eskaerak egiteko orduan. Eta pentsioen, soldaten, emplegoa, dependentsia, eta nizartearen premia horriena, alde batega, uste ditu. Gora Asturias! Aupa Asturias! Hongi etorri Asturias! Ongi etorri Cantabia! Ongi etorri Erlosa! Ongi etorri Guztioi! Gora Gu, pentsioen urnok! Aupa Gu! Eusko Jardagitza, arlo honetan, ditu egeran txinxinak, eta eskumenak, alde batela guztiak. Egoera honen aurrean, mobilizatzea baino, elzaigu beratzen, gainera, aldu gulindar guztiarekin. Horrela, hurriaren batean, nagozeen, nazioarteko egunai izanik, araba, bizkaia, dipuzkoa, eta nazarroako, errialde buruetan, eskualdeka eta erril izberdinetan, kalera jotzeko asmoa, dugut, mobilizazioartriak egitean. Eraberean, azarroaren errialdean, erritarren, mobilizazio egunak, guntzatuko dugu, ego euskaberrian alde, eta eragile sozial gehierekin. mobilizazio egunak, mobilizazioekin jagaituko dugu, pentsiodun guztion txat, pentsion publiko eta duineak lortu artean. Mobilizazioak, aldein eurriak, Espanya egunak, estatuko, beste rietako, pentsiodun plataformekin, guntzatu bolitugu. Batxuek edo beste gobernatu, pentsionistak, pentsioak, defendatu. Mesedes, ahobatez, eta lanok batera, inekin, oiukatu, batxuek edo beste gobernatu, pentsioak, defendatu. Pentsionista, 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 JT, 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 eta orain, itza eman bolio, bolbori, nik esan dako guztia, pera, gaztelanias izango dao, danok ulertzeko, danok pentsionista gara, bai bables, bai euskeras, bai catalanes, bai gaztelanias, danok pentsionistak gara, gora pentsionista, aupa pentsionista, aire tan ere, pentsionista, aurea, aupa kondo, segisu. zuzir, aurea, bai gaztelanias, aurea, anuk alleri, ya lo han dicho, y lo repetiremos mil veces, pentsionista, aurea, pentsionista, aurea, pentsionista, aurea, hoy, lunes, 19 de agosto, en la Aspen, ausia de Bilbao, nos hemos vuelto a movilizar, al igual que el año pasado, Miles de pensionistas de Bilbao y de toda Vizcaya. También nos acompañan comparseros y comparseras y además los compañeros ya dicho de Asturias, de Cantabria, de La Rioja y de otros puntos del país que están aquí. A todos nos une una misma lucha, nos unen las mismas aspiraciones. Y llevamos ya 19 meses de lucha, 86 lunes de concentraciones ininterrumpidas, numerosas manifestaciones provinciales y comarcales. Y por medio de estas movilizaciones hemos conseguido algunos logros, algunos logros. Pero estamos aún muy lejos de garantizar por vida una pensión digna, públicas, justas y suficientes. Demandamos una pensión de 1.080 euros que paríe la brecha de género. Tampoco hemos conseguido un salario mínimo interprofesional de 1.200 euros. Ni acabar con la precariedad, posibilitando unos empleos dignos que permitan mejorar las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras y al mismo tiempo aumentar los ingresos de la Caja de la Seguridad Social. Las mujeres siguen percibiendo las peores pensiones. Ya que no se les ha reconocido el trabajo realizado en los hogares, en los empleos sumergidos y en los cuidados, llevándolas en muchos casos al umbral de la pobreza. El panorama al que nos enfrentamos, a pesar de nuestras importantes movilizaciones, no es nada la huella. Los grandes grupos financieros y la patronal siguen apretando muy fuertes, con la complicidad de algunos partidos políticos para implantar las pensiones privadas en perjuicio del sistema público de pensiones. Asimismo, se niega a subir los salarios y a mejorar las condiciones laborales. El riesgo de volver al 0,25, el próximo enero del 2020, no se ha desactivado, aunque ha habido tiempo para ello. En Madrid, el gobierno y funciones de Pedro Sánchez sigue prácticamente paralizado. Y si permanece varios meses en esta situación, puede agravarse este riesgo, el del 0,25. Al mismo tiempo, tenemos al gobierno vasco, que prioriza sus exigencias a Madrid en lo que hace referencia a grandes infraestructuras para la comunidad autónoma vasca, dejando de lado cualquier exigencia de subida de pensiones, mejora de salarios y empleo u otras urgentes medidas de carácter social. Creemos que el gobierno vasco hace dejación de sus funciones en este terreno, en el que sí tiene competencias. Frente a este panorama, no queda otro remedio que seguir movilizándonos, incluso con mayor contundencia. Y así, el 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores, en las capitales, comarcales y pueblos de Áraba, Vizcaya, Limpusco y Nafarroa, volveremos a salir masivamente a realizar manifestaciones. De igual modo, seguimos trabajando para conseguir, pensamos que a mediados de noviembre, una jornada de movilización ciudadana en la comunidad autónoma vasca y Nafarroa, en colaboración con los máximos agentes sociales. Deciros que vamos a seguir con las movilizaciones hasta conseguir unas pensiones públicas, dignas para todos y todas los pensionistas. Movilizaciones que si es posible y lo es, las impulsaremos junto a las plataformas de los pueblos del resto del Estado español. ¡Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden! ¡Pensionistas! ¡Aurrera! ¡Pensionistas! ¡Aurrera! ¡Jotate y la vacíate! ¡Jotate y la vacíate! ¡Pensionistas! ¡Aurrera! ¡Pensionistas! ¡Aurrera! ¡Pensionistas! ¡Aurrera! ¡Pensionistas! ¡Aurrera! ¡Pensionistas! ¡Aurrera! Quiero deciros que los lunes seguimos, que el lunes 25 aquí, estamos ya sin vallas porque se ha acabado la fiesta, esperemos, pero tendremos que decir lo que hemos sentido los miles y miles de personas que hemos venido aquí como cada lunes a leer nuestro comunicado. Quiero decirlo, lunes 26, me han corregido. Queremos dejar un mensaje, los pensionistas, el movimiento de pensionistas, queremos dejar un mensaje a todas las personas que construyen puentes y acercan realidades a las que escuchan y buscan soluciones. Nosotras, nosotros, pensionistas, desde nuestra pluralidad, tenemos puentes, acercamos orillas, derribamos muros, tumbaremos las altas vallas que nos separan y alejan con nuestra lucha, con nuestra unión, con nuestra fuerza, con nuestra unidad, con nuestras manos, siempre tendidas y abiertas. J.Q. Y la vacía que! J.Q. Y la vacía que! J.Q. Y la vacía que! Y la vacía que! Ahora, para finalizar, los chistularis tocarán uno de nuestros signos y de nuestros signos, que es el Chori Chorida. ¡Gracias! 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 ¡Aulnera! 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 ¡Pensionista! ¡Aulnera! ¡Pensionista! ¡Aulnera! Vale, vale, vale. ¡Aulnera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!